Esa mujer me estaba tan corta Me ha espinado el corazón Más que tratado de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Tolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime el amor Cuánto amor y que dolor les quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video.